Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar, mi nombre es Nico y en esta ocasión les comparto toda la información que hay hasta ahora de Live Action, desde sus actores principales, productores y todos los detalles técnicos, así como la que probablemente sea su fecha de estreno. No olvides dejar tu me gusta al video y suscribirte al canal activando las notificaciones. Sin más que decir, comenzamos. Comienzo el video hablándoles del elenco. Los iré nombrando de acuerdo a su nación. Comienzo con los Nómadas Aire. El Avatar Aang será interpretado por Gordon Cormier. El Monje Yatso será interpretado por Lim Kai-siu. Continúo con los personajes de las Tribus Agua. Katara será interpretada por Kiawentio Tarvel. Soka será interpretado por Ian Ousley. Gran Gran, cuyo nombre de pila es Kana, será interpretada por Kasi Kamp Horinek. La Princesa Yue será interpretada por Amber Midhander. El Maestro Paku será interpretado por A Martínez. Continúo con los personajes que pertenecerán al Beino Tieva. Suki será interpretada por Maria Sang. Yukari, madre de Suki y personaje original de esta adaptación, será interpretada por Tamlin Tomita. El Avatar Kiyoshi será interpretada por Yvonne Chapman. Y finalmente, personajes confirmados de la Nación del Fuego. El Príncipe Zuko será interpretado por Dallas Liu. El Tío Airo será interpretado por Paul Seung-hyun Lee. El Señor del Fuego Osai será interpretado por Daniel Dae Kim. La Princesa Azula será interpretada por Elizabeth Yu. El Comandante Sao será interpretado por Ken Leung. El Teniente Ji será interpretado por Voi Skandar. El Avatar Boku será interpretado por C.S. Lee. Se sabe además que el elenco también está conformado por Arden Cho, Momona Tamada y Simon Chin, pero se desconoce a quienes interpretarán. Además, también fue confirmado por la diseñadora de vestuario que tuvo que diseñar vestuarios para 131 actores, sin contar extras ni dobles de acción, por lo que esta lista solo es, nunca mejor dicho, la punta del iceberg. El siguiente punto a cubrir tiene que ver con el creador de la serie, también conocido normalmente como Joe Booner o Jefe de Producción. En este caso, este es Albert Kim. Este es a quien probablemente más veremos en futuras entrevistas, presentaciones, paneles de convenciones, etc. En la foto que utilizaron para marcar el inicio de la producción, Kim aparece junto a los actores protagonistas y los directores. Eso nos lleva a nuestro próximo punto. La serie tiene cuatro directores, los cuales presuntamente dirigirán dos episodios cada uno, si bien hasta ahora lo único oficial que tenemos es que Jed Wilkinson dirigirá el final de temporada. A Wilkinson se le suman Michael Goy, Bo Sian Ling y Jabbar Baisani. Continuamos con los productores, es decir, la mesa creativa y técnica detrás de la serie. Tenemos aquí a, por supuesto, Albert Kim como productor ejecutivo, Michael Goy, que hace un momento mencioné además como director, Lindsay Liberatore y Dan Lin. Puede que haya más nombres detrás de escena, pero esos son los principales y que se dieron a conocer. Paul Sung-Hyung Lee, actor que dará vida al Tío Airo, confirmó que la serie tendrá un total de ocho episodios de una hora de duración cada uno. Seguimos con esta catarata de información y pasamos al presupuesto que tendrá la serie. Se ha reportado que cada episodio le costaría a Netflix aproximadamente 15 millones de dólares, por lo que al ser ocho episodios, la cifra final sería de 120 millones de dólares. Iguala a The Mandalorian en Disney Plus y Juego de Tronos temporada 8 en HBO, pero se queda por detrás de los 130 millones que gasta Netflix por temporada en The Crown y también por detrás de la agonizante cifra de 270 millones de dólares que costó la cuarta temporada de Stranger Things. La serie fue grabada en Canadá, grabando en locaciones naturales y también con el sistema conocido como Volume, que es básicamente usar un domo de pantallas gigantes en las que se proyecta el ambiente deseado. Esta tecnología de última generación fue estrenada por The Mandalorian en Disney Plus y recientemente ha sido vista en películas como The Batman. Hace poco se anunció que el volumen usado para grabar esta serie es el más grande del mundo, lo que ha hecho que la serie quiebre un récord Guinness apareciendo en la edición 2023 de dicho mérito. Por último, se filtraron fotos del set que muestran edificaciones de la Nación del Fuego y la Tribu Agua del Norte, pero por seguridad del canal no las compartiré por aquí, si bien pueden encontrarlas libremente por internet o en nuestro canal de Telegram. Les dejaré el link en la descripción de este video. La postproducción ya ha comenzado y DNEG será la encargada de todo lo referido a efectos visuales por computadora, es decir, la construcción masiva del mundo avatar y por supuesto el control de los elementos. DNEG es una de las compañías de CGI más conocidas del mundo, habiendo ganado el premio Oscar a Mejoros Efectos Visuales en 7 ocasiones, siendo la más reciente por Dune en 2022. También se reportó que las criaturas animales de la serie, tales como Appa y Momo, han sido diseñadas para ser creadas en base a efectos prácticos y CGI, similar a lo que se hizo con Baby Yoda Grogu en la serie de Disney Plus de Mandalorian. Aún no se ha oficializado cuándo se estrenará la serie, pero se proyecta que podría llegar más seguramente para febrero de 2023, esto según Avatar News. Podría llegar a fines de 2022, pero es probable que decidan tomarse su tiempo en cuanto al CGI y lo usual es que se deje un espacio extra por si son necesarias pregrabaciones, algo muy común en las producciones de hoy en día. Si llega para febrero de 2023, no solo coincidiría con el invierno del hemisferio norte, siendo muy apropiado para que se vea el libro 1, sino que además coincidiría con el estreno de la serie animada original, el cual se produjo el 21 de febrero de 2005. Y termino este video mencionando que los vegalos que se dieron a los trabajadores técnicos de la serie incluían, además de logotipos de los cuatro elementos, el título primera temporada, lo que podría ser alusión a que la serie o bien tiene altas esperanzas de ser renovada por una segunda temporada o incluso ya lo ha sido y no fue notificado al público. Que una serie venuve por una segunda temporada antes del estreno de su primera temporada no es imposible, hace poco eso pasó con Halo en Paramount Plus y con House of the Dragon de HBO. Por el momento, sin embargo, no se sabe. Si este video te gustó, te invito una vez más a dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias y hasta la próxima.